¿Qué tal amigos? En este video les mostraré cómo cocinar fajitas mexicanas, rico, rápido, sano y económico en 2 minutos. Para esto necesitaremos tener listos los siguientes elementos. 2 cebollas, 5 fetas de queso en barra, 100 gramos de queso roquefort, 100 gramos de aceituna, un huevo duro, 2 papas, 1 zanahoria y aceite de oliva. Una vez que tenemos las cebollas rehogadas, cocinamos las papas y las zanahorias con un poco de aceite de oliva en el horno. Con todos los elementos listos, la preparación de estas fajitas mexicanas es sencilla. Incluimos los ingredientes, las cebollas, el queso, las aceitunas, el roquefort, las zanahorias. Y finalmente el huevo duro. Aprovechamos la bandeja con el resto del aceite con el que cocinamos las papas y zanahorias y las introducimos al horno. En 2 minutos el queso se derrite y ya están listas nuestras fajitas mexicanas que servimos con las papas. Y a disfrutar como si estuviéramos en México, cabrones chingones, órale pues. Esto ha sido un video más donde te enseñé a cocinar fajitas mexicanas, ricas, rápidas, sanas y económicas en 2 minutos. No olvides poner me gusta, compartir el video y suscribirte al canal Litografix. Gracias por pasar.